¿A Morela qué le picará? Ahí viene Morela por el trayecto Y viene corriendo con su picazón Rascándose aquí, rascándose allá Todos se preguntan que le picará a Morela Que le picará, que le picará, que le picará A Morela que le picará, que le picará Que le picará, que le picará A Morela que le picará Sería una vista la que le picó Cuando ella bailaba en el barrancón Calle arriba viene, calle abajo va Y yo me pregunto que le picará a Morela Que le picará, que le picará A Morela que le picará Que le picará, que le picará Que le picará, que le picará A Morela que le picará Morela es bonita y muy popular Lo que le ha pasado, que pena me da De verdad quisiera saber la verdad Es que nadie sabe que le picará A Morela que le picará Que le picará, que le picará A Morela que le picará A Morela que le picará No sé, yo no sé Que le picará, que le pica y le pica Que viene picando De Lodiой ärtra la viene rascando Y gente de Calda, de Cuyagua, Matanemo, Volburata Aquí está la parranda de Melody Gaita Y que le pecará Gracias Melody por la invitación Que le pica, a Morela, le pica y le pica Que viene picante, se viene rascando Morela, 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 que le pica Que le pica, le pica, le pica, le pica, le pica Que le pica, serán las manos o serán los pies Que le pica, será la nuca Que le pica, váyate a ver Que le pica, a Morela, que le pica Que le pica Que le pica, a Morela Gracias.